Ana, ¿los hicieron ustedes? ¿De fondo le hubo ronco, mamá? La galería de nuestros héroes para entrar a este Salón de las Américas. Muy buenos días, señoras y señores jefes de delegación, señoras y señores representantes de los Estados miembros, señor secretario general de la organización, señor secretario general adjunto.